Propagandistas, ideólogas, periodistas, adelitas, soldaderas, combatientes, enfermeras y feministas, todas ellas valientes mujeres mexicanas que desde distintas trincheras y de distintas formas lucharon en la Revolución Mexicana. Las propagandistas Mujeres que accedieron a la educación y las letras, muchas de ellas maestras, que con una perspectiva crítica sobre la situación del país, se involucraron en actividades opositoras a la dictadura de Porfirio Díaz, como periodistas y propagandistas, participando activamente en los clubes liberales. Al estallar la Revolución Mexicana, se integraron a la lucha trascendiendo sus actividades de propaganda. Algunas profundizaron en el pensamiento político revolucionario, como ideólogas y colaboradoras fundamentales en la elaboración de planes y proyectos para construir un país más justo y libre. Las combatientes Mujeres de armas tomar, que optaron por empuñar el fusil en los campos de batalla, que enfrentaron dos luchas, una contra la dictadura porfirista y la otra para disputarle a los hombres su derecho a combatir. Obligadas en muchos casos a adoptar actitudes y vestimentas masculinas, desafiaron las normas de género de la época y llegaron, en algunos casos, a dirigir batallones de soldados. Todas ellas mujeres combatientes, anónimas y reconocidas, que decidieron ser protagonistas de la transformación de su país. Las soldaderas Mujeres que desempeñaron un papel fundamental en el suministro y preparación de alimentos para las tropas, asegurando la supervivencia de los soldados y sus familias. Improvisaban cocinas en campamentos al aire libre, en casas abandonadas, haciendas, milpas, junto a las vías y en los techos de los trenes. Su jornada comenzaba al amanecer, con la nixtamalización del maíz, y continuaba sin descanso, recorriendo largas distancias para conseguir leña y alimentos en los pueblos, campos o cerros. Ellas cargaban a pie o a lomo de mula los comales, molcajetes, cuchillos e ingredientes esenciales. Además de alimentar a las tropas, también cuidaban de sus hijos y familiares. Las enfermeras Mujeres con estudios en enfermería, pero también mujeres que se formaron en el campo de batalla y que decidieron arriesgar sus vidas para intentar salvar otras, uniéndose a las diferentes brigadas sanitarias o fundando sus propias organizaciones de atención humanitaria. Lo mismo participaron en organizaciones de asistencia como la Cruz Blanca Neutral, la Cruz Blanca Constitucionalista y la Cruz Blanca Nacional, que los contingentes de enfermeras que formaron las distintas facciones revolucionarias. La labor de todas ellas durante la Revolución Mexicana fue la base sobre la que después se construyó el Servicio de Sanidad a nivel nacional. Las Adelitas Mujeres que jugaron muchos roles a la vez, fueron enfermeras, soldaderas y combatientes. Tomaron las armas cuando fue necesario, alimentaron a los soldados y familias, juraron y atendieron a los heridos. Fueron sostén fundamental de la Revolución Mexicana. Las Feministas Mujeres activistas e intelectuales que además de defender los ideales revolucionarios de justicia y libertad, se comprometieron de forma paralela con la lucha por los derechos de las mujeres. Colaboraron y editaron publicaciones en cuyas páginas defendieron los derechos políticos, educativos y sexuales de las mujeres. Crearon organizaciones y llevaron a cabo una activa participación en los congresos feministas de 1916 en Yucatán. Ellas impulsaron el movimiento sufragista en México, demandando que la Constitución que emanaba de la Revolución otorgar el derecho a las mujeres a votar y ser votadas. Más de 400 mujeres fueron reconocidas oficialmente a lo largo del siglo XX por su participación en la Revolución Mexicana. Pero no fueron las únicas. Miles de mujeres anónimas fueron partícipes de una lucha por la conquista de justicia y libertad.